La alcaldía del municipio de Santo Domingo Este informó este sábado que suspendió a un empleado de aseo urbano que fue grabado golpeando a un envejeciente en plena vía pública porque estaba arrojando basura a la calle. En el video se observa al empleado del ayuntamiento golpear varias veces al envejeciente hasta derribarlo. En la grabación se puede escuchar al agresor, cuyo nombre no fue ofrecido por la alcaldía, justificar el motivo de los golpes. El adulto mayor estaba acompañado de otra persona, quien también fue agredida. En tanto, el ayuntamiento, que dirige Manuel Jiménez, dijo que no tolerará ese tipo de actuaciones en ninguno de sus empleados. Para Objetivo 5, José Armando Polanco.